Hola, buenas. Soy Goyo y voy a plantear la cuestión de si en Almería se habla en la luz. Para ello voy a tomar una serie de rasgos característicos de la blanda luza y ver su extensión. Entre los rasgos voy a comenzar comentando la articulación de la velar o posvelar fricativa sorda, en gente, en su versión alofónica, es decir, que no cambia el significado de la palabra, la aspirada fricativa sorda, gente. 2. La aspiración de la h procedente de f inicial latina, es decir, harina en lugar de harina o higuera en lugar de higuera. Este fenómeno está relacionado con el anterior porque su articulación es la misma y su extensión prácticamente igual. 3. El reglamento de las palatales, es decir, la articulación más intensa de la y y de la ye si hay yeismo. Sería como cuando un género dice ni polla, ni polla, con todo mi respeto. 4. Navarro Tomás dice que las fronteras de este fenómeno están en Cáceres, Ciudad Real y Almería y añade que la uniformidad del yeismo ficativo suave con que Cáceres se diferencia de Badajoz es análoga a la que distingue a Almería de Granada o Málaga. Pero como este concepto es un poco abstracto, voy a poneros un fragmento de Martínez de Granada porque creo que un ejemplo vale más que mil palabras. Antonio, como no te calles voy a ir yo a callarte. Chocolatito, navellana. ¿Qué como yo voy? Me noto pesadilla. En mi caso, como almeriense, diría, Antonio, como no te calles voy a ir yo a callarte. Frente al ejemplo reilante africado de Martínez de Granada. Antonio, como no te calles voy a ir yo a callarte. En el segundo caso, diría, chocolate con avellana. Frente al ejemplo reilante africado. Chocolate con avellana. En tercer lugar, diría, que como yo voy. Frente al ejemplo reilante fricativo o preparatal. Que como yo voy. Y por último, diría, me noto pesadilla, o pesadillo en mi caso, en lugar de... Me noto pesadilla. El cuarto fenómeno es la no distinción entre la S y la Z. Y el resultante, ceseo, seseo o jejeo. También se observan puntos aislados e inconexos de algunas localidades no distinguidoras de Almería y otras provincias del sur. Que explicaré en otro vídeo. Y por último, quiero citar un fenómeno que no es fonético, sino gramatical, pero muy característico de la habla andaluza. Es el empleo del pronombre ustedes en lugar de vosotros. Además, conjugado con la segunda persona del plural, del verbo. Ustedes cantáis, ustedes queréis, ustedes decís. Para poder analizar la extensión de esos cinco fenómenos comentados, es conveniente mirar a la línea de la costa, donde aparecen solapados. Y se puede observar que entre la frontera entre Huelva y Portugal y la de Málaga y Granada, aparecen esos cinco fenómenos. Entre la de Granada y Almería se reducen a cuatro. Y por último, algunos de estos rasgos tienen sus últimas manifestaciones en el suroeste de la provincia de Almería. Diluyéndose cuanto más al este se avanza y ocupando apenas un 10 o 12% del territorio provincial. Pero es que este fenómeno no es nada nuevo. Ya en 1847, Pascual Madó dijo literalmente que en el tercio oriental del reino de Granada, rara vez hacen uso del sonido de la H, aunque usan muy bien de la Z. Así, Navarro Tomás afirma que la frontera lingüística del Andaluz no coincide con la frontera política. Pero sí es cierto que se basó, para argumentar este dialecto, en el único rasgo que es común a las ocho provincias del ente político. Que se basa en la deformación de la pronunciación del fonema S, que ya no se articula apical como haría en el castilla. Es decir, ¿sabes una cosa? Así, un poco como silbando. Sino que se pronunciaría de dos maneras diferentes. O coronal o predorsal. Esta forma de articular la S también se da en zonas de límite de Murcia, en Águila o Curia, en Lorca, de manera coronal. Y también de manera predorsal en el campo de Cartagena. Por otro lado, la extensión de la S coronal que se articula en Badajoz se limita a la zona fronteriza con Portugal. Esto lo menciona en sus escritos, pero no lo refleja en ningún mapa. Estudios más recientes, como el de González Salgado, atribuyen la S coronal a gran parte del territorio de la provincia de Badajoz. Además, Navarro Tomás basa el origen de la S andaluza en la población hispano-árabe que adoptó la lengua castellana. Curioso porque eso mismo no ocurrió en Valencia o Murcia. Y no parajo a otras opciones, como la de que almerienses que estuvieron viajando a la Andalucía durante más de 300 años adquirieran ese fenómeno y lo asimilasen como propio. Bueno, es todo por el momento. Si os ha surgido alguna duda, escríbidmelo debajo. Si os he resuelto alguna, me alegro. Y si estáis rabiando de placer, dadle a me gusta y un viaje de discusión. Así que os...